¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¿Poseer skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas? y porque verga te gusta ir a boliche donde en la entrada vamos a hablar de esto antes de que no digas nada jajajajaja la verdad la accessibility que pasa con eso mundial con verificado con verificado con verificado con verificado con verificado donde conviene tirar un poquito de face ahi esta ahi esta ahi esta donde conviene un poquito de face ahi esta el chon ah no pero en los cumpleaños de los amigos no parece no me gusta vos podras pensar Nahuel con eso con eso con eso yo me retiro de la conversacion considero una considero una discusion que ganaste pero considero como que ya gané 100% ganado bueno dime Nahuel me explicas porque pija te gusta ir a un lugar donde en la entrada hay 9 nazis vestidos de traje en todo el boliche es una verga es la primera vez que voy en mi vida y la ultima probablemente si no entiendo es una mierda yo te invité a un montón de boliches pero nunca viste a ese no te invité porque me invitó Grego y los amigos y dije dale una si hay un par de verificados mas voy a ver pará escuchame a ver pará pará te queres atajar pero te voy a hacer una pregunta que te vas a comer una gordura de agua no fuiste por Grego ¿por quién fuiste? mi novia tenía un evento y la compañía si la novia quiere si la novia no salia a bailar a las 2 de la mañana estaba en mi casa 2x1 así con arco y flecha hace un check tilde verificada y la obvia cierra por todas ¿vos te pensabas que yo fui por Grego? de verdad te calentaste porque tengo razón así que no pasa nada la verdad que mirá te voy a hacer honestidad si te vas a calentar nada mas la única vez que fui a bailar con Nahuel la única vez que fui a bailar con Nahuel no lo vi en toda la noche no no pará 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 perdón 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 como es la ultima vez que fui a bailar con Nahuel porque no contás bien ¿cómo fue? ¿cómo fue? no 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 contás cómo fue la última vez que vino a bailar al mismo lugar que estaba yo él fue a la parte del ultra ultra beat en vez de estar conmigo para estar con los verifiquetes si si yo estaba con los verifiquetes claro claro que si pero la culpa es de Straca que no va a no va a tirar Face con los ultra verifiquetes porque estará quitada de acá con la plebe de huevo con la plebe estaba no? no me hagas hablar con la plebe? no me hagas hablar le voy a contar la verdad porque Nahuel es un retrasado él estaba en un piso de arriba donde literalmente no podía estar parado sin que te apuñales que está con tiro a la posta bueno pero dejame hablar no paraba no paraba de pasar gente no podías caminar literalmente estabas asfixiado en un lugar y dijimos bueno arranquemos un toque de acá porque es una poronga y fuimos a otro lugar donde estaba más chill y estabamos todos los lobos menos Nahuel y no se que más vos estabas con no se con Yeyo después viene Yeyo no mejor ni cuento no no verá no ensucié mejor ni cuento no hay que ensuciar no hay que ensuciar mejor ni cuento la única vez que fui al boliche con que estaba Nahuel ni apareció yo les cuento igual me iban a saludar yo estaba re contra el pedo me saludó a los 3 segundos desapareció nunca supe donde concha estaba y a las 5 y media de la mañana que mensaje me mandaste? te mande mensaje voy a ir a buscar si te volvamos al otro día te voy a ir a buscar a volarte todas las chotas que concha dices choncho que me vas a mandar mensaje estaba con la Germu abajo de la mano dándose beso y no vino a ni hablar con mi estaba hablando con Grego Rosero con Carrera y música en concha y la gente ya sabe la gente ya sabe o sea la gente ya sabe la gente ya sabe o sea podemos discutir si quieres sola pero mis viewers y tus viewers ya saben ya saben 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 todos saben todos ya saben tengo la historia y todo mirá 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 del 100% de todos los viewers que tenemos estoy seguro tuyo mío de Forgy el 99% me cre fuerte es estadística 99 me animo a decir 99 si lo he dicho poquitos le voy a mostrar la historia de con quien estaba esta noche 100% y van a ver la gente pide encuesta vinieron todos los verificados y le dijeron che que haces quienes son quienes son estos pibitos que te saludan no 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 son los que juegan el juego conmigo amigo tranca pero no me quedo con ellos me quedo acá con los trappers quedate chill pero para mi necesitan juntarse y haces un par de besos boludo están muy locas las dos a mi no le pienso dar un beso a esta puta boludo toda celosa yo yo me quedo acá con el trapper bro ustedes chill ahhh de quien hablan estamos en Twitch a los luego a los luego los saludo un tope y nada más quedense tracas con más tracas que el torneo los saludo y tracas nada más solo los tengo que saludar no se enojen te duele un poco eso en agua hoy igual hoy yo pensé que era un amigo pero no no el que desapareció fuiste vos estúpido desaparecí yo siempre estuve en el mismo lugar de que hablas vengo voy a jugar comida la verdad golazo chile nada extra acá que vinkern que boludo como como fue tu día en agua que no te levantaste a ver me levanté a las 9 de la mañana gola ah si con razón no he podido dormir por la garantía de pala que tomé ayer nada guay y y nada ahora estoy tomando ruido para aguantar porque ya no me voy a grabar en el stream entonces eh hasta que hora estas hoy Vásquez nada hasta el final hasta la muerte real hasta la muerte estaba con los trap stars dices con allá me fui a la brecha ahora escuchame una cosa te vas a propósito boludo pero todo el mundo lo conoce a Nahuel Nahuel es el curtidor número uno entende Nahuel te lo hace a propósito de la gente y no se va a comer esa porque Nahuel habla pelotudece todo el tiempo Gaby algo para decir de eso escuchame 1962 que pasa no salgo hace un año porque convivo con mi novia escuchame no dale ve lo que te digo escuchale para escuchame la gente dice yo hago pasta bro de repente soy el de Beico soy una maquina entende mis historias de picheo si Nahuel dice vos tenes una pinta de maquinista va a venir la gente y dice che que recorrido haces che esto che aquello Nahuel es así boludo lo que te diga es lo mismo que la nada tremenda Gaby intentando de conseguir el verificado en Instagram escuchame ah hola escuchame don terminemos la conversación acá tipo la discusión ya te dije yo listo ya no pido mamá sumate pará 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 está listo te mato una estrella como boca ya si estamos subiendo al mundo estoy como a una pared de distancia ya haciendo los cuadraditos con tiza si estabas ganando todas yo seguí al techo estás un ganador vamos llegué a la ciudad y me reciben como súper hermoso cada día me ha pegado y ni yo sé como vosotros voy a empezar y me quito en tu libertad y me quito en tu libertad y me quito en tu libertad y me quito en tu libertad